Música Muchas gracias, buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Gracias, queridos. Hace tan solo unas semanas, en este mismo magnífico Teatro Calderón, celebrábamos, conmemorábamos el 160 cumpleaños del Norte de Castilla. El decano de la prensa escrita española, un periódico sin duda con una personalidad propia, marcada, que ha apostado siempre y ha sido el abanderado de ese periodismo literario, de esa literatura pegada al periodismo que marca algunas de las mejores páginas del periodismo bien escrito en la lengua de todos, en la lengua castellana. Un medio de comunicación veterano que, sin embargo, ha sabido defenderse de todas las crisis a través de la fórmula del esfuerzo, del trabajo, de la profesionalidad, de todos los periodistas, de todos sus trabajadores y también con una capacidad singular para adaptarse a las circunstancias de cada momento. Un medio que, como aquí se ha recordado, tiene como uno de sus referencias y como uno de sus orgullos, el haberse ocupado y preocupado siempre por lo que en aquel momento era la cultura cerealista, que en definitiva es las cuitas, las alegrías, las penas, los quehaceres de los agricultores, de los ganaderos, en definitiva, del enorme, del extenso, del amplio, del ancho mundo rural, de la gente del campo de Castilla y León. Una apuesta que ha mantenido durante 160 años y que, por eso, hoy les hace también merecedores de la atención como medio de referencia de los agricultores, de los ganaderos y también de aquellos otros que, a lo largo de estos años de modernización de la comunidad, han cerrado y están cerrando la cadena de valor del sector primario a través de la transformación, a través de la industria agroalimentaria. Un medio instalado en la modernidad que sigue, sin embargo, apostando como una parte esencial de esa modernidad en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, por el campo, por el medio rural, por la agricultura y por la ganadería. Yo quiero agradecerle al Norte que, con ocasión de estos 160 cumpleaños, haya determinado la creación de unos premios del campo. Unos premios que eran necesarios porque vienen a cubrir, de alguna manera, una laguna en lo que, sin duda alguna, es una realidad social, económica, de población, de presencia política, esencial en la existencia de Castilla y León. Yo he dicho en muchas ocasiones que el pasado, el presente y, desde luego, el futuro de esta comunidad autónoma, o se entiende desde la complejidad, pero también desde la pasión por el medio rural, o no se entenderá nunca. El campo, que es parte de la esencia de Castilla y León, de lo castellano y de lo leones y de los castellanos y leoneses. Y que forma, yo creo, que parte de aquel triunvirato de país, paisaje y paisanaje. Parte de la esencia, nuestro propio paisaje, que, como muy bien aquí se ha recordado también en líneas y en páginas indelebles, dejarán escritos periodistas y escritores estrechamente vinculados al norte de Castilla, como don Miguel de Libes o como el felizmente inactivo don José Jiménez de Luzano. Pero al lado de la esencia está también la sustancia, porque el campo es sede de un conjunto de recursos ricos, diversos, disponibles, deslocalizables, que determinan la sustancia, el modus vivendi, en este momento de aproximadamente la mitad de la población de Castilla y León, es decir, de todos aquellos castellanos y leoneses que siguen sintiéndose orgullosos de vivir, de nacer, de sufrir, de disfrutar y de morir en nuestro medio rural. Y esto es, creo que, muy importante y muy trascendental. Y dentro de esa sustancia, qué duda cabe, las actividades fundamentalmente premiadas en esta primera edición de los premios del campo, la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria. Esto es, el agricultor, el ganadero y el industrial artesano o el gran industrial de la propia transformación. Y ahí están, han pasado por aquí, y mucho mejor que mis palabras, son la demostración del pulso, del impulso, del pálpito, de la vida, de la esencia. Algo por lo que nos tenemos que sentir siempre orgullosos, pero por lo que hay que seguir luchando y trabajando. Ahí ha estado el testimonio de María Teresa Rodríguez, María Teresa Gullón, la matriarca de un grupo industrial familiar que ha logrado, junto con otros industriales del sector de la galleta, felizmente establecidos en Aguilar de Campó, en el norte palentino, reconvertir lo que es y ha sido una industria tradicional, bien vinculado a nuestra producción de cereales, en unas empresas amplias, modernas, con gran empleo, magníficas, expertas, con unas inversiones continuadas, con una enorme tecnificación, con capacidad exportadora. Y ahí está María Teresa, demostrando el protagonismo y la presencia de la mujer, también como capitana de empresas grandes o pequeñas en el medio rural, en este caso, unas empresas grandes de las que nos sentimos muy orgullosos. De María Alfonso no voy a decir demasiadas cosas, creo que ella lo ha dicho en un momento de la película que nos ha mostrado el norte de Castilla. El campo soy yo. Me parece que es un gran resumen de una forma de vivir, de una forma de sentir, de un compromiso, de una decisión personal que una persona joven, que una persona preparada, que una persona que podría triunfar seguro en cualquier otra actividad de la vida, ha hecho para el futuro, para su futuro, también desde los estrechos vínculos familiares. Carmelo Arenas se nos ha presentado como también un joven, y qué importante es la presencia y el protagonismo de la mujer y de los jóvenes en el medio rural. Creo que es algo que estamos intentando impulsar de las instituciones, y que nos debemos sentir muy confortados y muy contentos de que tenga estos nobles ejemplos, que efectivamente se constituye en un modelo de agricultor profesional, el agricultor activo al que se refería Sonia. Fijaros en ese agricultor profesional que incluso no ha desaprovechado la oportunidad de hablarnos para reivindicar y para exigir a las administraciones un mayor cuidado y unos mayores estímulos a la actividad agraria. Y creo que con tus esfuerzos en la inversión, retomando lo que fue la vieja explotación de tu familia, con la innovación, con esos nuevos regadíos, hoy te constituyes en el prototipo de ese agricultor a título principal, de ese agricultor principal, de ese agricultor activo, que es el verdadero protagonista de la agricultura y la ganadería, y al que deben dirigirse todos los esfuerzos públicos y todos los recursos públicos para la modernización y el desarrollo rural. José María lo vende todo, vende buen vino, vende el cochinillo, hoy encabeza una asociación de productores que nada más y nada menos el año pasado puede presentar unos elocuentes datos de un millón de cochinillos vasco, el marchamo de la marca de garantía cochinillo segoviano. Él no digo que es como el cochinillo, él yo creo que es el hombre de la tierra, el hombre simpático, el emprendedor, el hombre de éxito, el hombre que es referencia, un hombre acogedor, un gran triunfador, que junto con tantos otros está sin duda alguna proyectando esas enormes posibilidades desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista gastronómico, desde tantos y tantos puntos de vista de esa riqueza que pasa fundamentalmente por las personas. Y personas por encima de todo son los hermanos Pérez Pascuas. Son el prototipo de los hombres hechos a sí mismos, de los hombres que renunciaron en su momento, en buen momento gracias a los sabios consejos de su padre, don Mauro, a lo que podía ser las nuevas expectativas de la industria o de la vida en la ciudad y que decidieron quedarse en Pedrosa de Duero y que decidieron reconvertir unos viejos cultivos más vinculados tradicionalmente al cereal y apostar por el viejo viñedo, por el viejo y el nuevo viñedo, hasta realizar incluso lo que hoy Rivera de Duero y tantas otras zonas de calidad de nuestros vinos significa, una reconversión del paisaje, un cambio en el paisaje, una renovación, un paisaje nuevo para una Castilla que tiene distintos colores y distintas presencias en las cuatro estaciones del año. Ellos son, además, el prototipo de los hombres generosos, de los hombres recios, de los hombres buenos. Yo me honro con su amistad, yo aprendo mucho con ellos. Son tres auténticos catedráticos del vino, de la vida y de la amistad. Creo que, por lo tanto, un éxito rotundo de premios vinculados al mundo rural, vinculados al campo, vinculados a la agricultura, vinculados a la ganadería, vinculados a la agroindustria. Fijaros, estamos hablando de la actividad que hoy da sustento a aproximadamente a 100.000 personas de forma directa en Castilla y León. Estamos hablando de una agricultura y una ganadería que hoy nos convierte en líderes en muchas de las principales producciones cerealísticas, en la remolacha, en tantas otras y también en muchas de las producciones ganaderas. Estamos hablando de una apuesta insondable por la calidad. Hasta 61 marcas y referencias de calidad determinan que hoy somos competitivos en los mercados que son cada vez más exigentes. Estamos hablando de una estructura industrial de aproximadamente 3.000 empresas de transformación donde 30.000 personas trabajan diariamente con una gran capacidad de producción. En el año pasado aproximadamente unos 10.000 millones de euros de facturación y también un esfuerzo creciente en exportaciones. Aproximadamente el año pasado 1.500 millones de euros de exportaciones desde la industria agroalimentaria de Castilla y León. Y estamos hablando de buenas noticias en tiempo de crisis pero estamos hablando también y especialmente hoy de malas noticias en estos momentos. Porque como todos sabéis uno de los que podemos considerar buques insignias del sector agroalimentario de Castilla y León dentro del cual el sector más importante el subsector es el cárnico y dentro de este subsector la empresa más importante es Campofrío ha sufrido una enorme desgracia que todos los castellanos y leoneses compartimos con los trabajadores con la empresa y con el conjunto de los burgaleses. Estamos hablando de una desgracia que afortunadamente y por el coraje de una empresa por el coraje de un presidente de esa empresa y por el coraje de unos trabajadores y estoy convencido que con la ayuda de todos no va a ser sin embargo una desgracia irreparable porque una vez más en esta desgracia hemos visto el ejemplo la grandeza la función social y económica de un capitán de empresa que en el momento en que todavía estaba produciéndose la catástrofe que ha arrumbado una industria modernísima donde se habían invertido más de 170 millones de euros en los últimos años y que ha dejado de un día para otro sin trabajo a más de mil personas de forma directa y a muchas también de forma indirecta asumió ante el conjunto de la sociedad y ante sus trabajadores el compromiso de volver a invertir en Burgos de volver a levantar esa empresa y de mantener todos los puestos de trabajo y ante ese compromiso de un empresario de carne y hueso de una empresa que se compromete con nosotros de una empresa que viene aquí a invertir que viene a reparar tanto daño las administraciones no vamos a ser neutrales estamos hablando de una circunstancia excepcional que sin duda va a requerir medidas y circunstancias excepcionales pero pienso que Castilla y León nos lo reprocharía muy mucho y por supuesto esos trabajadores si no les dijéramos desde aquí que estamos a su lado y que no estamos simplemente en el plano de lo testimonial o de la solidaridad sino que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios todos los esfuerzos a nuestro alcance para acompañarles para acompañar a la empresa en esos compromisos de reponer esa industria de reconstruirla de mantener la facturación y la producción y de mantener toda la actividad y el empleo porque vamos a estar al lado de esos trabajadores en una situación de penuria en este paso del desierto que les va a corresponder porque desgraciadamente hasta que no se produzca esa reapertura de la fábrica no van a tener lo que tenían la seguridad la grandeza nada más y nada menos que de un empleo y porque también no lo olvidemos porque estamos hablando del último eslabón de la cadena de valor hay que hacer también un llamamiento a esos productores a esas explotaciones ganaderas a esas industrias auxiliares y de servicios para decirles que también vamos a arbitrar vamos a poner medidas para facilitarles este tránsito de manera que creo que en un contexto en el que hoy podemos felicitarnos y felicitar al norte de Castilla por el reconocimiento que ha hecho a estos exponentes de nuestras mejores gentes de nuestras mejores iniciativas en el mundo rural agrícola ganadero y agroindustrial somos conscientes de las dificultades del momento pero sobre todo aprendiendo de todos vosotros no nos vamos a dejar arrastrar por esas circunstancias vamos a reaccionar y vamos a decir que esa desgracia de hace 48 horas en Burgos no va a ser una desgracia irreparable por el contrario Campofrío el mundo rural los agricultores los ganaderos la industria agroalimentaria y todas las gentes de nuestro mundo rural tienen futuro el futuro de Castilla y León se quiere seguir construyendo gracias a ellos suscríbete Gracias por ver el video.